Paul Lewis es uno de los grandes pianistas de nuestra época, aunque su historia no es muy típica. Nació en 1972 en Liverpool, en el seno de una familia trabajadora sin antecedentes musicales, y su primer instrumento fue el violonchelo, ya que era el único que podía estudiar en la escuela y los padres no podían costearle estudios privados. El destino quiso que Lewis se casase con una violonchelista noruega. Finalmente, el músico se hizo de un piano a los 12 años y a los 14 fue admitido en la Escuela de Música Chesham de Manchester. A los 20 continuó su perfeccionamiento con Alfred Brendel, el gran pianista austríaco radicado en Londres, que se retiró definitivamente de los conciertos en 2008, que lo marcó fuertemente, por lo pronto. En el repertorio, ya que el de Lewis también está basado principalmente en su Bertie Beethoven, su discografía incluye una celebrada integral de sonatas de Beethoven para el sello Harmonia Mundi. Los inicios musicales de Paul Lewis fueron con el violonchelo, pero a los 12 años se hizo de un piano y cambió de rumbo. Fotos, Laura Senkierman, prensa CCK, Newsletters Clarín. El jueves 6 de noviembre, a las 20, Lewis debutará en la Argentina con un único concierto en el CCK. El programa incluye las siete fantasías OP. 116 de Brahms, las sonatas en do menor ene grado 20 y en mi bemol mayor ene grado 52 de Haydn, además de las siete vagatelas OP. 33 de Beethoven. Además de la evidente influencia en la selección del repertorio, ¿qué nos podría decir usted de Brendel como maestro? Sería muy difícil, casi imposible, decir una sola cosa, ya que Brendel significa tantas cosas para mí. Pero si tuviera que elegir algo por encima de todo, creo el gran ejemplo que dio Brendel fue comprenderse a sí mismo como un músico. El hecho de ser un gran pianista era secundario, incluso era secundario el instrumento. Para él, sólo se trata de servir a la música. No importa el piano por sí solo, sino por lo que puede hacer. Yo lo conocí a los 20 años, y creo que eso es lo que me marcó más profundamente de él. Haydn creó sus propias reglas, de modo de poder romperlas. Brahms creó las suyas para permanecer dentro de ellas, dice Paul Lewis quien estudió a fondo a ambos compositores. Fotos, lauras en Kierman, prensa CCK, su programa del CCK es bastante singular. Tenemos Haydn y Beethoven, y después Brahms aparece como un gran salto. Lo pensó como un contraste, en cierta forma. Hay contrastes, pero también hay conexiones. Este programa forma parte de una serie de cuatro programas que estoy haciendo en una gira. Los cuatro combinan diferentes piezas de Haydn, Beethoven y Brahms. Hace unos años quise dedicarme a los sonatas de Haydn, a pasar un tiempo con esa música como antes lo había hecho con Beethoven y Schubert. Y pensé, ¿puedo hacer solo Haydn o hacerlo en un contexto? Elegí un contexto, y me pareció que Brahms será en cierta forma un opuesto de Haydn. Haydn es gracioso, divertido, inesperado. Brahms no es especialmente divertido. Por supuesto que también es sorprendente, pero de una manera distinta a la de Haydn. Haydn creó sus propias reglas, de modo de poder romperlas. Brahms creó las suyas para permanecer dentro de ellas. Esta es una oposición interesante para mí. Ahora bien, ¿qué es lo que puede unir esos puntos, Beethoven, en las vagatelas o p. 33. Tiene también un humor sorprendente que puede conectar con Haydn, mientras que en las vagatelas tardías que toco en otro de los programas, o p. 126. Hay algo muy temperamental que lo acerca a Brahms. De modo que Beethoven puede funcionar como una suerte de cola que une ambos autores. 136. Usted seleccionó para este programa una de las primeras sonatas de Haydn junto con la última. Me gustaría preguntarle por el arco que se abre entre una y otra. ¿Cuál es el proceso de las sonatas de Haydn? Puede hacerse una periodización o hablar de un estilo tardío, como en el caso de Beethoven. Sería contradictorio intentar ponerle un marco a las sonatas de Haydn. Por ejemplo, la sonata en do menor que voy a tocar en este programa es muy temprana, pero difícilmente alguien que la escuche por primera vez pensaría que es una pieza temprana, por su escala, por su envergadura, por su carácter temperamental. Por eso la puse en la primera mitad después de las fantasías O.P. 116 de Brahms, y luego la sonata en mi bemol mayor, que es la última de Haydn, al lado de las vagatelas de Beethoven. Si uno tiene una visión de conjunto, es increíble esa última sonata en términos armónicos. Está llena de cosas locas como si se estuviera riendo. Ni siquiera Beethoven llegó a tanto. Es notable, pero el Haydn de la madurez suena completamente experimental. Uno lo esperaría de un joven, pero no de un viejo. ¿Podría definirse algo esencial en las sonatas de Haydn, además de ese humor o ese carácter? Suele decirse que las sonatas de Mozart son más cantábiles en comparación, y es cierto en buena medida. No sé si en la consideración general las sonatas de Mozart gozan del reconocimiento de sus óperas o sus conciertos para piano. Es lógico que la grandeza alcanzada en ambos rubros eclipse un poco a las sonatas, pero de todas maneras creo que tienen mucho valor. Sus cualidades vocales sin duda se sienten en la escritura pianística. En los movimientos lentos de Haydn también hay una cierta cualidad vocal, pero los movimientos exteriores tienen una cualidad más sinfónica. Cuando en las sonatas de Mozart se siente lo sinfónico, se lo siente en el sentido de la ópera. En cambio en Haydn se lo percibe en un sentido más puramente instrumental. Puede ser más en estilo más sinfónico o de cámara, pero no vocal, sino instrumental.